Pues buenas noches, vamos a lo que es la ya cuarta clase de historia y según el programa sí ya la habíamos hecho, más bien lo que toca ahora es ver cómo el siglo de las luces o las ideas del siglo de las luces van a ponerse en práctica. Entonces un poco para entrar en el tema, ¿quién se avienta de manera así muy, muy, muy breve? ¿Qué es la ilustración? Bueno, el antiguo régimen y la ilustración así como sus principales características a manera de introducción a la sesión. Pues la ilustración se basa principalmente en la razón, empiezan a dejar un poco al lado las ideas sobre Dios, la teología y se empiezan a basar sus conocimientos en la razón, en la experimentación. Perfecto. Y recuerdan por qué se gestó este movimiento, que acuérdense que la ilustración es antes que todo un movimiento intelectual, ¿sale? Pero recordemos que en historia las cosas no se dan de manera aleatoria o porque bueno, hoy estoy aburrido y me quiero aventar a hacer una revolución o ya me dio por reflexionar sobre el hombre. Bueno, pues más que nada el deseo de tener o alcanzar el conocimiento pleno de las cosas, ¿no? A través de la razón. O salir de la ignorancia. Esa es una. Pero que está ocurriendo en Europa occidental entre la segunda mitad del siglo XVII y el siglo XVIII como para tomar estas ideas más en serio. Y bueno, todavía un poco más intenso el asunto para intentar aplicarlas, porque básicamente las revoluciones que vamos a ver a continuación fueron esfuerzos por aplicar esas teorías. Pero insisto, no, no hacemos las cosas sin una razón o causa y concretas, ¿eh? Insisto. No nada más así cuestiones ideales. Ahí sí como que la historia... Fue a... ¿Sería a partir de la Revolución Francesa? No, eso ya es la aplicación. Pero buen intento, buen intento. A ver, ahí vienen a sus compañeras. Y quienes entraron, a lo mejor estos ya también andaban estudiando en casa, entonces se vale entrarle a la discusión. No, no suje. Eso digamos que sería la aplicación. Bueno, si no lo recuerdan, no se preocupen. Se los voy a decir muy, muy brevemente. Las razones por las cuales se suscita el movimiento ilustrado se debe a que el mundo en ese entonces comenzaba a cambiar. Imagínense que las sociedades son algo parecido a un Jenga, ubican el juego del Jenga. ¿Se han jugado en el Jenga? Sí. Ya ven que cuando mueven una pieza, la estructura comienza a cambiarse. Y llega un momento en que los cambios que se dan en esa torre desestabilizan la estructura y pum, se cae. ¿No? Algo parecido sucede con las sociedades. El entorno se va modificando. En el caso de lo que estaba ocurriendo a mediados del siglo XVIII, la monarquía absoluta, bueno, perdón, la monarquía absolutista, que es este sistema político que gobierna a Europa y a sus colonias desde fines del siglo XV, en donde el rey tenía todo el poder, estaba comenzando a tener fallas, estaba comenzando a ser deficientes. Y cuando eso ocurre es cuando nosotros comenzamos a buscar alternativas. Cuando la cuestión funciona, ¿para qué le movemos? No ponemos atención y que las cosas sigan. Pero, ¿qué pasa cuando comienzan a haber transformaciones en las que ya no están funcionando? En el caso de la monarquía absolutista, lo que están haciendo esos reyes. Agreguen que económicamente también estamos viendo un cambio en el modelo. De poquito en poquito estamos hablando de una economía cerrada, en donde era necesario que el rey tomara todas las decisiones, que básicamente ese es el mercantilismo, a una economía de libre mercado. Y la razón por la cual se suscita eso es porque poco a poco la demanda de bienes manufacturados que venían de Europa se hacía cada vez más grande. Entonces, ahí había una presión para que la economía fuera más versátil, que eso es lo que va a dar paso, y lo vamos a ver más adelante, al capitalismo industrial. Ahí es cuando también se comienza a ver que la ciencia va a tener una utilidad para desarrollar tecnología, ¿vale? Y por supuesto, estamos hablando de que poco a poco la sociedad en cuestión, la sociedad europea, está empezando a estar descontenta ante un orden muy rígido, donde el rol del individuo se va a definir a partir de su origen de nacimiento. Y por ejemplo, si nos vamos en modelos como el que se aplica en la Nueva España, lo que hoy sería México, pues además sería el color de la piel. Entonces, la ciencia, el desarrollo de la física, que a lo mejor ustedes están viendo en esa materia en un plano más teórico, pero lo que están haciendo Galileo y más adelante Newton, los descubrimientos de la célula con Hooke, el microscopio, la mejoría del telescopio, vaya, los avances en matemáticas, la filosofía, todo eso llevaba a pensar a que el entorno no tenía que ser así, no tenía que ser así tan real, tan rígido, tan desigual en el sentido de que los derechos no eran homogéneos. Pensaron a ver pensadores que formulaban una serie de teorías que iban con la intención de proponer algo diferente. Y es algo diferente, es lo que les va a decir Voltaire con la libertad de expresión, Rousseau con el contrato social, Montesquieu con la división de poderes, y todo eso va a empezar a generar inquietudes. Ahora esas inquietudes van a hacer estallar revoluciones o cambios muy significativos en aquellos lugares donde el antiguo régimen, es decir, este modelo todo tieso en Europa en ese entonces, comenzaba a ser más vulnerable. Y esos puntos, si nos vamos a un plan de geografía más general, va a ser Francia, donde de plano la monarquía francesa como vamos a ver ahorita va a quedar completamente rebasada por los problemas que viven en el país. Primeramente las colonias inglesas en la costa norte de América, lo que sería Estados Unidos, y ahí vamos a ver que va a haber una cuestión bien interesante, y los virreinatos españoles en América. Esos son los tres puntos en donde primeramente las ideas de la ilustración van a intentar aterrizarse y van a intentar ponerse en práctica. En algunos casos va a tener un cierto éxito, en otros va a ser muy difícil y va a abrir una caja de Pandora, porque eso, la manera de regir un país se va a disputar con uno más tradicional, que eso es lo que, bueno, va a dar como consecuencia que en Hispanoamérica la idea de Estado-Nación pues va a tardar mucho y va a ser muy difícil que se aplique. Es más, es un proceso que incluso me atrevo a decir, en pleno siglo XXI no se ha terminado de cuajar. Y que, bueno, al final esas son las bases de nuestro mundo actual. Por eso vamos a quedarnos en esos temas, ¿no? Hasta que haya alguna duda, pregunta, comentario. ¿Vamos bien? Me alegra oír. Perfecto. Bueno, ahora, ¿qué vamos a hacer en este ratito que nos vamos a ver? Pues, básicamente, la comprensión general de estos procesos revolucionarios es muy importante. También es mi intención llevarlos a las consecuencias. Algo que me parece relevante es, nada más narrar los acontecimientos como si fuese un abuelito, ¿no? Que le está contando ahí cuentas a los niños, ¿no? Sino ver las relaciones de las diferentes acciones que se estaban dando en esos momentos. Y sobre todo, entender las consecuencias que perduran hasta la actualidad. En este caso, una consecuencia muy palpable que incluso se estudia en algunas materias de la escuela, como es el caso de formación, de derecho o de filosofía, pues son los beneficios o concesiones políticas que uno tiene como individuo. Y más cuando ya es ciudadano, ¿no? Ahora, otra cuestión que también es importante, y eso, bueno, tristemente no lo llegan a visibilizar los materiales de estudio con los que cuentan, es que esto no es nada más como una historia de Disney de que casi, casi vivieron felices para siempre. Ojalá la historia fuera así, ¿no? Porque había menos problemas. La verdad es que no, aunque hay una perspectiva positiva de la Revolución Francesa, de la independencia de Estados Unidos, de la era napoleónica, de la independencia de Hispanoamérica, que son los temas que ahorita vamos a ver, resulta que esos beneficios o esos avances que trajeron consigo no van a beneficiar a toda la población. Y van a haber grupos que van a estar apegados a la tradición que van a resistir y que van a hacer que los procesos fueran un poquito más difíciles de llevar para cabo. Y que eso da pie a que, bueno, existieran incluso estas guerras civiles. En otros casos, van a haber sectores sociales, como por ejemplo, campesinos y trabajadores, que a pesar de tener por ahí la idea de que son parte de un país y tienen aparentemente privilegios o una serie de derechos políticos, resulta que no, que son ciudadanos de segunda, porque para poder votar necesitas tener un cierto estatus que se visibiliza con dinero o con propiedades, ¿no? Y que por el hecho de no tener acceso a una propiedad privada, ya en serio, imagínense, si un campesino en algún momento va a poder ahorrar para poder emprender, que es una palabra que ahorita está muy de moda, si ahorita no se puede, en esa época menos. Entonces, sí, ok, vamos a hablar de ciudadanía, de derechos, ahí ya se empieza a hablar de una constitución, pero en materia social va a haber un retraso. Y esas problemáticas van a intentar arreglarse con los movimientos obreros del siglo XIX. Porque para vean que todo está conectado, la revolución industrial, que va a ser este gran cambio tecnológico, que espero que podamos ver la siguiente sesión, o muy en breve, pues va a generar una mayor desigualdad social. Y por ahí tengo unos materiales muy interesantes que les voy a compartir, ¿no? Entonces, al final, la idea de ver esto es asumirlo como un proceso integral, como un total. ¿Ok? Dudas, preguntas, comentarios. ¿Vamos bien? Sí, profe. Acuérdense que aquí en educación virtual es muy, muy importante la comunicación. Entonces, traten ahí en la mayoría de contestarme, porfa, eso me permite ver si las explicaciones son pertinentes. Y bueno, atendiendo, por ahí una duda que leí en el chat, pues Voltaire va a ser un... No, perdón, Rousseau va a ser una persona que va a retomar el concepto de contrato social que viene de John Luke, es decir, un acuerdo implícito en el que el Estado y la sociedad o individuo pues tenían responsabilidades y obligaciones. Me refiero a que, por ejemplo, un Estado podía ser obedecido siempre y cuando sus leyes trataran de proteger el bien público, el bien de la mayoría. Que favorecieron Marco que diera pie a la felicidad. Algo muy bonito de la ilustración es que esta felicidad entendía como una plenitud integral del individuo que es muy distinto a esta idea de felicidad que ahora nos están vendiendo. Pues era algo que se tenía derecho sin importar qué eras. Y entonces las leyes deberían ir por eso, deberían de ir hacia una garantía de seguridad, por ejemplo. Entonces, si esas leyes cumplían ese propósito y el individuo no las respetaba, entonces el Estado podía castigarlo. Pero no era un castigo porque estás desobediendo, desobediendo al gobierno, sino porque estás poniendo en riesgo este bien público. ¿Vale? Sí, Alejandra. Alexandra, perdón. Perdón, profe, que lo interrumpa, pero no recuerdo si se está grabando esta sesión o no. Sí, sí, se está grabando. Ah, ok. Bueno, gracias. Sí, sí, se está grabando. ¿Vale? Entonces, bueno, ¿qué pasa si, por ejemplo, las leyes, lo que plantea Rousseau, y el Estado en sí no respeta este derecho a la felicidad, pues entonces los individuos tienen todo la razón de cambiar? Entonces, Rousseau, por ejemplo, es muy importante para este tema porque él es el que está reconociendo que el pueblo tiene derecho a la revolución. Ahora, para poder elegir bien a los gobernantes, hay que educarnos en el principio de la libertad, de la ciudadanía, del bien común, por eso es tan importante Rousseau, ¿no? Y Montesquieu, que por cierto es el santo patrón de los abogados porque él era abogado, va a criticar a la monarquía absolutista por el hecho de que un hombre concentraba todo el poder y lo que va a proponer va a ser una división de poderes. En el poder ejecutivo, en el poder judicial, estas categorías que en algún momento vimos en formación cívica y ética y materias por el estilo y que bueno, hasta la fecha es un principio político que prevalece si ustedes leen los primeros artículos de la Constitución mexicana, para menos muy lejos, se plantea esa división, ¿no? Entonces, básicamente lo que vamos a ver hoy va a ser la manera en cómo estos principios se van a llevar a la práctica. ¿Vale? ¿Dudas? ¿Preguntas? Ahora sí nos arrancamos. Bien, vamos a empezar con lo que es América del Norte, lo que es la independencia de los Estados Unidos. Pues, los Estados Unidos no son este país gigantesco que hoy vemos. Es más, ni siquiera esto de América. Bueno, nunca lo hacía. Estados Unidos va a tener su cuna en estas colonias. ¿Sale? Estas colonias van a estar habitadas por personas que entre el siglo dieciséis, diecisiete y todavía el dieciocho van a huir de los conflictos políticos que se estaban dando en Europa. muchos de ellos tienen su origen en las guerras religiosas como la de los treinta años, por ahí por mediados del siglo diecisiete, ¿no? No un poquito antes, mil seiscientos, mil seiscientos, treinta y nueve. Entonces, es gente que por diversas cuestiones permanece en sus países de origen y vienen a las costas de América del Norte. Muchos de ellos son ingleses, aunque bueno, no son los únicos. También llegan alemanes, escoceses, holandeses, y ahorita andan pagando Star Plus o Cuevana y han escuchado una serie llamada Outlander. Bueno, es una serie que está ambientada en esta época, un día del siglo dieciocho, y todavía seguían llegando oleadas de migrantes. Entonces, a diferencia de lo que, por ejemplo, vamos a ver en Historia de México, aquí van a, va a ser grupos muy plurales, no, no llegan solamente de una religión o de una denominación religiosa, llegan de Chile, Muelo y Pozole, luteranos, calvinistas, y bueno, una época muy efervescente. Y estos cuates tienen una mentalidad muy diferente a, por ejemplo, el súbdito español que llega a lo que es México. Los protestantes, particularmente calvinistas y luteranos ven en el trabajo y en el esfuerzo un signo de que Dios los quiere. Entonces, no tienen en pacho una acumulada riqueza, no les sacan a esta parte de la laboriosidad. Y ese es un principio que todavía tienen esas iglesias protestantes en la actualidad. Entonces, es una moral del esfuerzo, del individualismo, muy propio del capitalismo como sistema económico. La cuestión que también va a favorecer a esto es que al ser de diferentes ámbitos, pues va a dar pie, aunque al principio se lleven mal, van a terminar tolerándose. Entonces, no vamos a ver, por ejemplo, un poder político de parte de una iglesia en específico. Cosa que, por ejemplo, si va a pasar al sur. Ustedes saben que la relación entre la iglesia católica y el poder político durante la colonia era muy, 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 muy pegado. Y eso incluso lo vimos en la sesión anterior. Aquí no había, pero ojo, esto no quiere decir que la gente fuera atea. No, de hecho, y hasta la fecha los estadounidenses son muy, muy, muy creyentes. Incluso esta materia decía algo fundamentalistas, ¿no? Y si no me creen, pues vean ahí a los telepredicadores. Pero, en lo que respecta al ámbito público, al no haber una superioridad de una iglesia sobre la otra, sí va a haber un cierto respeto a lo que hace el gobierno, ¿no? En este caso, el gobierno colonial. Y ese es otro elemento muy importante. A diferencia de España, que tiene una estructura más entrada más firme sobre sus colonias, acá no, acá la gente que llega va a participar en la vida pública, ¿no? Entonces, de alguna manera hay cierta experiencia que hace que en su momento las ideas de la ilustración no les sean ajenas y de alguna manera pues va a favorecerlas. Un elemento más, no se van a juntar con las poblaciones nativas ni con los esclavos negros que traen consigo. A diferencia del gobierno colonial, bueno, del gobierno colonial aquí en España, un mestizaje muy intenso y muy interesante somos. Acá no. Entonces, algo que también quiero resaltar aquí es que esta cuestión de igualdad que para ellos es muy importante es una igualdad homogénea. en donde para que tú seas reconocido como un una persona digamos que forme parte de la comunidad y tenga derecho a participar en ella, pues tienes que ser de entrada blanco y si puedes trabajar. Sobre eso descansa la democracia que más adelante van a practicar los estadounidenses y eso lo van a llevar hasta una ley. si leen las primeras versiones de su prostitución tienen cosas muy interesantes pero cuidan la parte de la raza, la parte de la propiedad y eso hace que bueno a la postre pues sea una sociedad muy paradójica ¿no? Entonces son condiciones muy interesantes que nos van a ayudar a entender qué onda con el estallido de la independencia de los Estados Unidos. ¿Hasta aquí hay alguna duda? No, profe, ninguna Muy bien los demás Sí Los países que aparecían ahí eran las trece colonias o no eran? Sí Ok Sí Y no se preguntaron pues qué este qué pasó con los otros territorios de quienes eran esos territorios eran parte de comunidades indígenas porque uno de los acuerdos que hace la corona inglesa con las naciones indígenas de esos lugares es no pasar una crudidad que se llama Los Montes Apalaches y aquí la bronca con los colonos estadounidenses que además van a ser económicamente autónomos es que están en una cuestión bien incipiente que que desean trascender esas fronteras que desean ocupar esos territorios porque además demográficamente van para arriba ¿no? Y eso pues bueno también la corona inglesa va a ponerles ahí un alto y justo aquí empezamos a ver las causas de la independencia de las trece colonias va a llegar un momento a mediados del siglo dieciocho más menos que a pesar de ser un poquito flexible en cuanto a su posesión sobre estos territorios la corona inglesa va a empezar a ponerles tramos la primera es la que les digo ¿no? o sea no van a pasar de los montes apalaches para seguir colonizando la otra es que económicamente las colonias van a ser un símil a la a Inglaterra o sea van a tener la posibilidad de desarrollar industria desarrollar productos agrícolas que van a entrar en franca competencia con los ingleses o sea los ingleses de alguna manera aquí comienzan a practicar una economía más cercana al libre intercambio de bienes no van a ser tan restrictivos cosa que por ejemplo si va a ser España con los virreinatos que va a fundar aquí en América entonces lo que va a ocurrir es que Inglaterra que por cierto no hace mucho acaba de enfrentarse a Francia en un conflicto que se llama la guerra de los siete años que por cierto el escenario principal va a ser en América y en donde los colonos van a jugar un papel muy activo pues acabó a pesar de que gana acabó sin billete está la bancarrota y también está por esas épocas iniciando la revolución industrial entonces necesitan sufragar algunos gastos lo que plantea el rey Jorge III es bueno pongámosle impuestos a los colonos así para acabarla pronto y esos impuestos van a golpear tanto los no solamente van a golpear los derechos económicos de las colonias no solamente van a intentar limitar por ejemplo la producción de algodón que se abarataba las mercancías de Estados Unidos se hacía que las de Inglaterra entraran en crisis por ahí también había un freno al comercio entonces la ley del té la ley del timbre de las ventanas fue lo más antipático y eso ya no les empezó a gustar a las colonias a esto agréguenle que las colonias se sienten defraudadas con estas medidas porque su participación en la guerra de los siete años fue importante es más yo soy de la postura de que sin que no se hubiesen involucrado las colonias estadounidenses bueno las colonias inglesas en América en contra de franceses y españoles en la guerra de los siete años difícilmente la Gran Bretaña hubiera ganado ese conflicto entonces al ver que lejos de ser gratificadas van haciéndolos más chiquitos pues estos colonos van a entrar en descontento y aquí hay algo muy importante no solamente por sus condiciones de desarrollo sino porque la propia experiencia de la guerra de siete años les había dado un sentido de autonomía y van a entrar en cuenta y bueno para qué carajos estamos sujetos a Gran Bretaña si nosotros ya nos demostramos que podemos llevar para bien nuestro propio destino sin andar ahí dependiendo de otras personas o de otros países entonces va a subir la crisis uno de los eventos más famosos es el boicot del té donde unos cuates cuerillos de ojos azules de como dos metros van a vestirse de primos de pocahontas es que para que no los vieran y van a infiltrarse en barcos cargadores de té y van a tirar esas emergencias a la boda eso va a llevar a que pues cada vez más Inglaterra fuera más restrictiva y la situación va a escalar va a escalar a tal punto de que esto ya es insoportable para las colonias y decían organizarse en una serie de reuniones que son los famosos congresos de Filadelfia el primer congreso que se da en 1774 es para ver los ánimos de las colonias y qué onda no qué se va a hacer se le hace además una carta al rey Jorge III en donde se le pide que relaje un poco las restricciones comerciales pero pues bueno el rey no va a ser nada se van a juntar en el segundo congreso de Filadelfia que va a ocurrir más o menos en 1775 pues para ver qué onda no o sea para ya asumir una postura y le mandan un ultimátum al rey y el de 1776 que es en donde ya están George Washington Thomas Jefferson Samuel Houston Samuel Adams Benjamin Franklin que son como los padres de los Estados Unidos pues ya abiertamente declaran la independencia ¿no? y inicia la guerra de emancipación ahora que hay cosas bien interesantes la primera de ellas y es muy contrastante con lo que se vio por ejemplo en Hispanoamérica es el hecho de que aquí seas pobre seas rico había un mayor margen de acuerdo social la que me refiero a que la sociedad no estaba tan dividida entre si apoyaban o no apoyaban Inglaterra la mayoría para bien o para mal sí y eso implica que los que están peleando por la independencia pues tienen más capacidad de organización además de esto pues implica que hay acceso a mayores recursos y agreguenle además que el ejército continental que hace es como se llamó a las tropas que peleaban por la independencia de los Estados Unidos pues ellos ya tienen experiencia bélica ya muchos de sus oficiales y de sus soldados pelearon en la guerra de los siete años entonces no eran tan amateurs ni tan improvisados como si llegara a suceder aquí por ejemplo si hacemos un análisis comparativo con la independencia y la nueva España la independencia y la nueva España no fue todos contra España eso es un mito que por ahí la escuela malformó sino que aquí sí la sociedad se partió en los la élite peninsulares criollos y algunos grupos mestizos mulatos y comunidades indígenas jalaron completamente con la colonia y vemos otro gran colectivo que es mayoritariamente mestizo indígena mulato esclavo negro que van a pelear por la independencia y la idea de qué vamos a hacer después de la independencia también era bastante diversa unos pensaban que pues era lo mejor era seguir como sucedía en el virreinato otros opinaban que lo más adecuado era seguir los principios que emanaban de la ilustración y que ya se estaban aplicando en los Estados Unidos y consecuencia bueno tenemos una guerra mucho mucho más destructiva y compleja que la que tuvo los Estados Unidos entonces ahí hay un poco más hay un poco de ventaja pero lo fundamental lo que va a llevar a que los Estados Unidos puedan lograr su independencia es el apoyo que van a tener de parte de potencias rivales a la Gran Bretaña y me refiero a Francia y España que por cierto no estaban en sus mejores momentos peor aún andaban en crisis una crisis tremenda entonces pues la manera por así decirlo de vamos a pegarle a Inglaterra porque pues si nos nos jodió más es a través de apoyar a estos rebeldes ¿no? y bueno les funcionó les funcionó aunque bueno a partir de la de están dejando esas potencias eso va a permitir que paulatinamente los Estados Unidos comiencen a expandirse hacia el oeste ¿vale? y ahí ya estamos entrando a otro otro problemilla ¿no? que es esto que de alguna manera favoreció de expansión de los Estados Unidos sobre el resto del continente o quiero aquí bueno tienen aquí alguna duda pregunta comentario algo que quieran agregar Inglaterra este era el qué decir el que colonizó ahora sí a esos trece territorios ¿era el único? sí bueno originalmente les digo llegaron otros grupos europeos holandeses escoceses alemanes incluso hasta franceses pero todos ellos en su momento van a reconocer la autoridad de Gran Bretaña así es que políticamente sí Gran Bretaña va a dominar a esas trece colonias digamos que es la mamá de los pollitos sale ¿alguna otra duda pregunta comentario no ¿No? Bueno, algunas consecuencias que quizá sean preguntas de examen. Bueno, pues básicamente, tras la guerra de independencia estadounidense, lo que vamos a ver es que este país va a ser la primera nación independiente de América. También los Estados Unidos van a ser los primeros en aplicar varios principios de la ilustración y esto se nota tanto en su organización política y económica social. ¿A qué me refiero? A que van a volverse una república federal en donde cada estado es autónomo, se va a unir a través de un pacto federativo, va a haber una constitución común. Se va a dar una serie de derechos políticos a los ciudadanos, donde aparentemente el estado va a defenderlos, aunque esta igualdad, hay que resaltarlo, no era realmente abierta a todo, sino únicamente a la gente blanca. Incluso desde ahí va a haber una variación. Todos los demás no van a ser considerados ciudadanos de segunda. Algo que también me parece muy importante es que van a continuar con su proceso de industrialización. Y eso es lo que le va a permitir que poco a poco vaya asumiéndose como una potencia regional. Aprovechando además que sus vecinos, por ejemplo, México, cuando se independiza, sean naciones fuertes, van a ser naciones vulnerables. Y eso es lo que de alguna manera, tristemente, va a ser una condición que va a tener Hispanoamérica, que vamos a ver por qué. Y en consecuencia, pues de ahí, de ahí se va, se van a agarrar los gringos, ¿no? Entonces, bueno, eso es todo parte desde cómo, insisto, no es un camino fácil o romántico, van a tener sus retrocesos. No es el país ideal, por cierto, también es algo muy, muy importante de recuperar. Y va a tener bastantes limitaciones, ¿no? Pero las condiciones que poseyeron, pues le beneficiaron para ser, como dicen por ahí, los gandayas de la colonia en América. Y conforme vaya avanzando la historia, pues adquirir la categoría de potencia mundial. Y bueno, lo que ahorita está haciendo, ¿no? Que no es un secreto. ¿Sale? ¿Comentarios, dudas? No, profe, ninguna. Muy bien. Ahora vamos con el segundo capítulo que me parece es lo más, este, pues popular. Y es la revolución francesa que, bueno, aquí me gusta agarrar su extensión, que es la era napoleónica. Ahí les recomiendo que vean la serie de Napoleón, está en YouTube, doblada al castellano. Está muy raro escuchar así a Napoleón. Pero está muy buena, está muy buena como referencia a cómo Napoleón sube al poder. Y, bueno, está a continuidad que va a ser la respuesta de la revolución francesa. Ahora vamos empezando a hablar clarito. Cuando hablamos de revolución, ¿a qué le suena? ¿A qué nos referimos con revolución? ¿A un cambio? Un cambio, muy bien, Angélica. Pero, ¿qué tipo de cambio? ¿A una evolución? ¿Un cambio ideológico? ¿Un cambio ideológico? Sí. Sí, tiene mucho que ver la parte de las... Pero hay más, hay más, hay más. Ahora sí que... ¿Una mejora? Ahí estoy ahí con mis senadores bailando. ¿Una mejora? Sí, se pretende que la revolución de cierta manera traiga consigo una mejora. Pero a veces no pasa. O más bien se queda en cuanto a mejoras a medias, ¿no? Una reestructuración política. Sí, básicamente cuando hablamos de revolución, independientemente de que si es bueno o malo, acuérdense que en la historia en la medida de lo posible no le entramos a los juicios morales, que por cierto, si por ahí hay alguien que enseña historia o escribe historia y habla de buenos y malos, ojo, es de buena calidad, ¿eh? Aunque la historia tiene por ahí un vínculo con la ética y con la filosofía, y bueno, vimos en la primera clase que podemos tener aplicaciones éticas de la historia, la historia no se queda a juzgar buenos y malos, no es una mala película de Hollywood, ¿no? Entonces, cuando hablamos de revolución, hablamos de un cambio radical. Un cambio que marca pauta para lo que, en palabras de José José, lo que fue, no será. Quizá por ahí hay algunas cosillas que se mantienen, pero ya no es lo mismo. Si hacemos una metáfora, por ejemplo, de nuestras personas, una revolución en nosotros sería este lindo y problemático periodo que representa nuestra adolescencia. Después de nosotros, como adolescentes, ya no somos iguales. Hay algunas cosas que permanecen, ¿no? De ahí que, bueno, la nutrición, psicología y las, la infancia, pero la adolescencia es una ruptura total. Es cuando nos construimos a los mismos que somos sujetos aparte de la familia. O sea, si sí pertenecemos a la familia, pero yo no soy la extensión de papá o mamá. Comienzo a tener un criterio propio, comienzo a tener una claridad en cuanto a lo que soy, ¿no? Y esto va incluso hasta cuestiones más íntimas como la sexualidad. A lo mejor de niño, por ahí pueden haber indicios si eres un chico que le gustan los chicos o si te sientes conforme con tu cuerpo, ¿no? Pero en la adolescencia ya es cuando tienes más claro tus preferencias, tu identidad individual. Y llega a ser un proceso incluso hasta doloroso, ¿no? El que socialices con personas afines, tus primeros descalabros amorosos. En algunos casos, que por ejemplo fue el mío, en la adolescencia se reafirma lo que yo quiero hacer de grande, ¿no? En mi caso, les digo, yo de pequeño ya quería venirme a estos lados de la historia. Es en la adolescencia donde no solamente decido de manera consciente ser historiador, sino además ser profesor. Y después de eso, ya nada fue igual, ¿no? O sea, de cierta manera la adultez es una especie de continuidad más menos con la adolescencia. Y a lo mejor podemos tener algunos cambios radicales, ¿no? Pero lo más brutal en todo el sentido de la palabra que nosotros podamos, en nuestra existencia, es en la adolescencia. A los 12, 13 años, algunos precoces son 11, 10, hasta los, me creo que decir, 19, 20. Cuando ya eres un adulto pleno. Entonces, con las sociedades, una revolución va a ser algo así. Y en Francia se va a notar. ¿Vale? Entonces, bueno. También algo que hay que señalar es que este cambio radical va a ser integral, como si juntáramos sus respuestas, es lo que plasmaría, ¿no? O sea, no solamente es una transformación política, sino también económica y social. Que, bueno, en este caso, va a tener como fin el derrocamiento del régimen absolutista. Esta monarquía en donde el rey es el mandamás, donde se hereda el poder, donde no hay mecanismos de representación política, donde no hay un respeto a los derechos como tales, donde hay ciertas clases privilegiadas, que por ese simple estatus se manejan diferente al grueso de la población. En fin, lo que en historia sintetizamos como el antiguo régimen, ¿no? Y después de la revolución, más o menos, va a dar pie a un sistema político representativo. Un tanto vulnerable, pero pues al final, insisto, me gusta mucho esta frase de José José, lo que fue, no será. Después de 1789, ya nada va a ser igual. Ahora, la razón por la que se dan esos cambios tan tremendos en Francia es porque el país estaba cayéndose a pedazos. Por todos lados, se está habiendo una crisis brutal. Si nos vamos al plano político, la falta de representatividad de parte de la burguesía, que acuérdense que es esta clase que se dedica al comercio, se dedica también a lo que hoy serían las profesiones liberales, etcétera, 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 pues va a generar descontento. Pero también esto se agrada, que la administración de la corona no estaba haciendo bien su trabajo. La estaba regando y horrible. Y bueno, con Luis 16 a la cabeza, la cosa estaba peor. Era un rey que ni siquiera quería gobernar. Que tenía esa chamba porque su bisabuelo fue Luis 15, pero que en realidad quería ser cerrajero. Una persona bonachona, pero con una incapacidad para ser gobernante tremenda. Y les agréguenle que tenía una esposa bastante berrinchuda, medio Kim Kardashian, de ese estilo, Paris Hilton. Querida, la querida María Antonieta, pues bueno, la situación está muy canija, ¿no? Y agreguen además los excesos, las tomas de malas decisiones. Estando el país hecho pedazos, se mete en una guerra con Inglaterra, después en deuda para apoyar a los Estados Unidos en guerra de independencia. Mientras tanto, pues bueno, si nos vamos al plan económico, el país está endeudadísimo. Hay una desigualdad tributaria. Los que menos ganan, campesinos, trabajadores y burgueses, resulta que son los que más pagan impuestos. Y la gente de iglesia y la nobleza, pues no pagan ni un solo peso. Entonces es algo que va a generar mucho más descontento a la gente, sobre todo cuando aquí hay una cuestión que también no se valora, pero me parece que es una razón de peso, el hambre. La productividad acrícola de Francia, que bueno, es la actividad económica que era piedra angular de esa economía, llegaba a niveles bajísimos. Y agreguenle también las malas condiciones climáticas. En consecuencia, tenemos mucha gente que no tiene trabajo, que se está muriendo de hambre. Hubieron madres que se llegaban a prostituir por unos céntimos para conseguir pan echado a perder para poder alimentar a sus hijos. Así de festa del asunto. De hecho, es el hambre lo que va a provocar que la gente se levantara en armas en 1789. Les digo, no hay que ser pensadores súper elocuentes o científicos sociales muy experimentados para identificar que la gente se involucre en este tipo de procesos por cuestiones muy concretas. Tengo hambre, no tengo trabajo, no satisfago mis necesidades básicas, no tengo nada que perder, estoy desesperado. Aunque no lo crean, la gente común también tiene una conciencia y en consecuencia, vámonos. A lo mejor no entiendo bien el contrato social, pero sí tengo bien sabido que como individuo, por lo menos merezco comer, por lo menos merezco vivir de mi trabajo. Entonces, ese sangoloteo que viene de la economía se va a combinar con la profunda desigualdad social que había en Francia. En Francia está dividido en lo que se conoce como los estados generales. Los primeros dos estados generales les va bien, ya que es el clero y la nobleza. Ya les por ahí he hablado de sus privilegios. Y el estado de Chile, Amol y Pozole. Está la burguesía, pero también ahí está la gente que trabaja en los talleres y por supuesto los campesinos. Es el más grande, pero el más jodido. Y el que menos derechos tiene. Entonces, ahí tenemos otra señal de descontento. Si hacemos una comparación con lo que hoy vivimos en México, pues no cantamos mal las rancheras. Pese a que aparentemente con Morena hubo un poco más de estabilidad política, la situación está bastante grave. Y luego con los famosos sabotajes en el metro, que bueno, yo no pienso que fuera realmente sabotaje, sino más bien consecuencia de una mala administración desde hace muchos años, no solamente de Sheinbaum, sino por lo menos desde hace 40. Pero bueno, políticamente estamos jodidos. Hay lugares en donde el narco tiene más peso que el gobierno. O el gobierno es el narco. Entonces, el estado está a fallar. Y no de ahorita, desde hace un montón de tiempo. Luego, pues la economía, aparentemente ahorita estamos en un 3%. Aparentemente el dólar está a 18 pesos. Pero bueno, ustedes lo sabrán mejor que yo. Los salarios no alcanzan. Y si eres padre o madre de familia, pues la situación viene a peor. ¿Quién de aquí es padre o madre de familia? ¿Quién de aquí? ¿Quién yo? A ver, preséntense. Ah, ok, Alma. Y bueno, ojalá que no sea seguido, no sea de corazón. Pero, ¿cómo se siente llegar a fin de mes y no tener para las cosas de la casa? Bueno, se siente uno como presionada y estresada. ¿Qué? Sí, y a pesar de que invertiste tu mejor esfuerzo, ¿no? Muy niño. Entonces, ahora imagínense en personas que literal no tienen trabajo o que se quedan con la mayoría de lo que producen. Porque, déjenme decirles que en México desafortunadamente tres cuartas partes de la población mexicana y esto es una realidad, viven pobreza extrema. Por eso es necesario los programas sociales que organiza el gobierno. Pero no alcanza. O sea, como que tiene el gobierno, no, no, no te alcanza. Y además ellos lo hacen también para generar una dependencia. Eso es lo que no me late. El clientelazgo político que define. Pero imagínense, o sea, no estamos tan chido que bajó el dólar y luego traemos los superiores de una pandemia. Políticamente, pues, como que al Estado le sigue faltando. Y agréguenle además que socialmente estamos bien divididos. Hay unos que se creen fifís, que están igual de judíos que nosotros, pero defienden a los retiros de siempre. Hay unos que son unos fundamentalistas de morena que prácticamente parece que AMLO es el dios y Claudia Sheinbaum su profeta. Y agreganle los apáticos indiferentes que en la semana. O sea, hay fuertes razones de peso para que México, pues, esté en un punto bastante grave. Y eso se nota, por ejemplo, en fenómenos como la migración. Bueno, o sea, México es el país número uno que manda migrantes a los Estados Unidos. Y ya empezó a ser un sector demográfico importante en los migrantes que van para Canadá. O sea, la migración te está indicando que el país no va bien. Y fenómenos como el racismo y la xenofobia también están cada vez más presentes. La intolerancia política. En esas condiciones, ¿por qué aquí en México no está ya una revolución? ¿Qué falta? Porque no es muy diferente a lo que se vivió en Francia. ¿Qué falta? O no es necesario. Bueno, y se los dejo de tarea. Pero acá en el caso de Francia, lo que influyó y lo que cuajó, lo que hizo que se viniera a un relajito llamado Revolución Francesa, fueron las ideas. Una influencia enorme, 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 así nivel dioso. La primera de ellas va a ser la ilustración. La ilustración va a ser este sustento ideológico que va a llevar a que Francia se clave en la revolución. Bueno, acá en México pues también hay ideas, pero estamos más enfocados con inmediato y no tenemos, digamos, bien definidos nuestros principios políticos nuevos. Todavía seguimos gobernados por el miedo. Pero las ideas están, ¿no? Acá en Francia, pues, muchos dijeron ya, ya fue. Y lo que va a llevar al estallido de la revolución francesa va a ser la convocatoria a los estados generales, en donde el rey, como si fuera Peña Nieto, les contaba, ¿y ahora qué hago? Esto se está yendo a la mierda literal, pues, ¿qué puedo hacer? ¿Ustedes qué harían, no? Y la situación en los estados generales, que es una especie de parlamento, porque el tercer estado, que son los representantes de los campesinos, los trabajadores, y los burgueses, pues, van a decir, aplica el impuesto a la nobleza y a la iglesia, mientras que algunos clínicos y nobles van a defender sus intereses. Eso va a llevar a un relajo, que va a terminar en el juramento del juego de la pelota. Mientras eso pasa con los políticos, la gente es más de acción. Y para el 14 de julio toman la bastilla. Un lugar al que, por cierto, es una cárcel estatal, pero también un almacén de armas. Entonces, ¿a quién se le ocurre mezclar presos políticos y armas, no? Que mente tan brillante. Y bueno, está ya la Revolución Francesa, el pueblo se arma, para que vean que se liga la serie, sí, funciona de algo. Y ya con el arma le da un cierto estatus de negociación, para que el rey diga, ah, cabrón, no, sí, espérate. Pues vamos a irnos hacia una monarquía constitucional, vamos a hacer un reconocimiento de hecho, y prontamente, pues, ya ganó la revolución, ¿no? Pero comienzan a aparecer grupos políticos que tienen perspectivas distintas. Están los monárquicos, que son los que no quieren que la cosa cambie. Los girondinos, que son los moderados, de sí, vamos a cambiar, sí, vamos a ofrecer votos, pero no para todos. A ver, aguanta, hay que tener una serie de requisitos para ser ciudadanos, ¿no? Que mínimo se lea tres libros al año, tenga un salario de treinta mil pesos mensuales, y por ahí que tenga un terreno de la abuela, ¿no? Eso sí pueden ser ciudadanos. Se les va a llamar a eso ciudadanía propietaria. Y van a estar los jacobinos, que son los radicalones, que van a decir, a ver, espérate, pero si todos somos franceses, todos, de manera natural, tenemos derecho a ta, 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 ta. Entonces, eso va a empezar a generar tensión. La revolución francesa se va a dividir en tres, asamblea nacional o asamblea, convención y director. Entre la asamblea y la convención sucede ahí una cuestión bien dura. Austria ve con mucho, mucho, mucho temor que este intento de revolución se pase sus fronteras y justificando que el emperador austriaco es el cuñado del rey de Francia. Cuando invaden el país, la gente se va a organizar para defenderlo. Y pasa algo muy interesante. Quienes mandan esos ejércitos, ya no es la nobleza. Bueno, sí, pero no tanto. Ya comienzan a aparecer gentes de otros orígenes sociales. Entonces, se democratizan las fuerzas armadas. Comienza a ver una conciencia nacional. Por ahí se llega a componer la marselleza. Y la cosa se pone más a gusto cuando vencen a los austriacos en la batalla de Balmy. Eso hace que al interior del país comience a haber una preocupación por proteger a la revolución. Hay una reacción de parte de los monárquicos, por ejemplo, los campesinos. Algunos grupos campesinos siguen siendo monárquicos. Entonces, van a intentar desde adentro tumbar la revolución. La cosa se va a poner más radical. Y es cuando Luis XVI, también se le ocurre la bendita idea de ese movimiento tan tenso, huir, es recapturado y lo guillotinen. Y un año después, también a su mujer. Y los jacobinos, que son un poco más radicales, toman el poder. Y comienza a haber una limpieza de casa que va a ser conocida como la época del terror. Que, bueno, va a llegar a un punto en el que se va a exceder y ese miedo y ese odio hacia los jacobinos, pese a que avanzaron mucho socialmente, pues va a llevar a su caída. Y a la muerte de Robespierre, que era el líder jacobino más importante, viene lo que sería el directorio. Donde otra vez los moderados toman el poder, pero no es una situación estable. Ahora, de todo esto, ¿qué podemos rescatar? Pues vamos a ver, por primera vez en mi historia, bueno, segunda, si tomamos en cuenta los Estados Unidos, la instalación de un gobierno representativo que va a estar regido por una constitución. En segunda instancia, también vamos a hablar de una igualdad de derechos políticos. Y algo que hoy está en boga, aquí aparece el feminismo contemporáneo. Van a haber mujeres, para que vean que la historia no solamente se escribe con H de hombre, sino también con M de mujer, es que van a presionar, oigan, pues también las chicas nos estamos rifando. Nosotros también proponemos, también escribimos, de las mentes más brillantes de la época, pues es Olimpia de Gauss, quien va a escribir en 1791 la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana. O sea, esto que se está pidiendo, este roido del feminismo, no es algo de ahorita, no es berrinche. Es un progreso que tiene por lo menos unos 300 añitos, no es que más. Desafortunadamente, esas intentonas no se van a dar. Momentáneamente se van a poner fin al antiguo régimen. Va a haber una ampliación al acceso a la propiedad privada, o sea, aquí hay los burgueses, van a salir ganones. También se va a impulsar el capitalismo, pero ya no el monopolio, sino el del libre mercado, el de la libre competencia, este que proponía Adam Smith. Y algo que también resulta significativo es un distanciamiento entre la... de la influencia de la tradición, este deber ser, porque Diosito así lo quiso, y la iglesia. A eso se conoce como secularización de la cultura. ¿Vale? ¿Dudas hasta aquí? Comentarios. Comentarios. ¿No? Bueno. Ahora, el epílogo, todo esto acelera de Napoleón, Napoleón Bonaparte va a ser una persona que no va a nacer en Francia, va a nacer en una isla que se llama Córcega, que poco antes del nacimiento de Napo, pues va a caer en manos francesas. Así es que ese señor como que no era de la crema innata, era una persona muy inteligente, que se esforzaba mucho, trabajadora, y eso sí, muy ambiciosa. Entonces, él empezó a escalar desde abajo. Bueno, en el intanto desde abajo, porque su familia, por lo menos en Córcega, pues tenía lana, pero como se murió por francesa, se quedó sin propiedades. O sea, aparte de la noblesa loca. Sin embargo, pues este señor va a estar muy bien fluido por las ciudades de la Ilustración, un militar excelente, que a partir de su éxito en el campo de batalla, pues va a hacerse de una imagen que a la postre le va a dar poder político. Sobre todo en una época en donde Francia estaba muy convulsionada. Del director no se hacía ninguno. Fernán, cinco trujanes que eran como Peña Nieto, Fox, Andrés Manuel López Obrador, Carlos Arinas de Gortari, y Felipe Calderón. Los cinco al mismo tiempo. Imagínense qué relajo. Pues así estaba el director. Entonces, él acreditado por sus victorias y querido por una parte de la población y también muy, muy inteligente, va a lograr tomar el poder. Esa primera etapa se le va a conocer como consulado. Y pues bueno, ya empotrado, va a empezar a ocupar otros países, exportando la revolución a esos otros lados. Que bueno, va a mover un avispero, como Napo va a ser el bichito raro y un peligro para el antiguo régimen. Van a haber diversas alianzas que van a ser conocidas como coaliciones antifrancesas para intentar vencerlo en el Campo Boteo. Pero ahorita aquí Napoleón les decía, tú y cuantos más. En medio de ese catombe, ya que no puede vencer por mar a Inglaterra, va a intentar bloquearlo económicamente. Parece entonces Inglaterra y está en plena triángulo. Y como su fama de invencible lo hacía ser el ídolo de todos los niños, va a ser una encuesta de esas que también le gustan a Andrés Manuel para elegirse como emperador. Que esa es otra cosa también más significativa. No va a ser ya por derecho divino. Va a ser elegido Napoleón porque la gente así lo quiso. Y se va a elegir emperador de los franceses. Sin embargo, a pesar de que deja un código napolónico en el cual hace una renovación y una aplicación de las ideas de la ilustración, también mantiene un cierto centralismo político. Así que digas, tan, tan pro-liberal Napo, pues no, no va a ser. Y aquí lo que se va a combinar es que el agarrarse del chongo con tanta gente al mismo tiempo, llegó un momento en el que se agotó y va a comenzar algunas derretas militares que le van a costar. Hay dos puntos en donde se acaba el imperio napoleónico. En España, en 1808, un evento que va a tener mucha trascendencia. De hecho, ese evento nos va a enlazar con el siguiente tema. Pues resulta que Napoleón invade España porque el rey y su hijo no se llevan bien y de dos no se hace ningún. Y Napo dijo, ustedes son un par de babosos, se los lleva a presos y decide poner a su carnal José Bonaparte, también conocido como Pepe Botellas. Pero este cuate era antipático para los españoles y los españoles, naras de defender su autonomía, se levantan en armas. Y bueno, eso va a ser una crisis política, una reacción en cadena que va a derivar en que, bueno, también aquí se comiencen a comiencen a aparecer procesos independentistas, ¿no? Pues para que vean que hay una relación entre lo que ocurre en otros lados del mundo con América y específicamente con México. Entonces, bueno, ahí los franceses van a ser constantemente derrotados por los españoles, ahí van a consumirse algunos recursos importantes del imperio napolónico y el segundo que le arma una fiestita pues va a ser Rusia. Y ahí la mala decisión de invadir en invierno, de caer en guerra de guerrillas derivó a que Napoleón perdiera toda su fuerza y ya debilitó pues ¿qué crees? Lo van a volver a enfrentar. Pues al final Napoleón va a ser vencido por primera vez en 1814 lo mandan a la isla de Elba que es este, esta islita no mentiras esta chiquita esta es la isla de Elba pero este brother pues no, no se conforma y salta a Francia que en ese entonces está gobernado por un hermano del 16 llamado del 18 pero como este rey también era antipopular y Napo todavía tenía cierto reconocimiento por parte de la gente pues va a ser elegido otra vez como emperador eso le va a dar la tercera etapa de su reinado donde gobiernan los cien días y se va a enfrentar a sus enemigos particularmente a los ingleses en Aoteo Aterno donde va a ser vencido y ahí ya lo van a mandar a la isla de Santelena salen entonces ya para ir cerrando que consecuencias hubo del imperio napoleónico pues bueno la extensión la expansión del sistema liberador portugropal te voy a dejar un reguero que a postre va a derivar en rollos ahí nacionalistas ¿vale? otra cosa también muy importante es la creación de sistemas políticos constitucionales que ahora sí van a quebrar el antiguo régimen pese a que va a haber un periodo de restauración absolutista en 1815 son naranjas dulces una cuestión muy importante con napoleón va a ser el impulso a la industrialización aunque aclaro esto no quiere decir que sea para la mayoría y va a crear un sistema laico que va a ser financiado por el gobierno a él le interesaba mucho la educación y bueno aquí tenemos al imperio francés en su máxima expansión dudas preguntas comentarios no profe todavía bueno entonces si no es así hasta aquí la dejamos las siguientes semanas vamos a seguir de revolucionarios vamos a a ver lo que es independencia de hispanoamérica y las revoluciones liberales de la primera mitad del siglo XIX y bueno espero que nos dé tiempo de ver revolución industrial así es que esto se está poniendo cada vez mejor ok así que bueno a medida de lo posible no faltan porque se vienen temas cada vez más interesantes vale y bueno hay algún comentario duda cómo se sintieron con la clase de hoy y pues de mi parte me gustó mucho la clase como hasta una subida de emociones como si estuve viendo una película todos los desenlaces que hubo y pues esto realmente me agradó mucho y espérate porque la que sigue tiene hasta su toque de terror bueno no un toque más bien trágico trágico pero bueno muchísimas gracias que hasta me la voy a creer que soy narrador y voy a poner ahí para dar voces a los documentales no falta un montón muchas gracias Verónica por los comentarios y bueno si no hay más hasta aquí la dejamos nos veríamos el día de mañana mañana seguimos con clase abierta solamente que es de geografía quienes quieran acompañarnos pues bueno queda ahí un pequeño ejercicio de esos horarios pendientes por favor háganlo porque el día de mañana antes de abordar el tema pues lo vamos a revisar y ese tema de esos horarios es bastante sencillo pero llega a causar ciertas confusiones ahí este en el examen y bueno es de esos contenidos que hacen que no pierda la confianza entonces vengan y bueno ojalá que se puedan quedar los que hoy vinieron a ver qué onda pues el resto de las semanas y los que ya quedaron ya ven que estoy subiendo más la la calidad de las clases también les voy a recordar que ya me llegó el documento de biología estoy ahorita trabajando todo pues día y noche para armar ese examen parcial pero si va a quedar listo para el día 12 acuérdense que la dinámica de esa semana es día 12 lo vamos a resolver como si fuera el examen así es que en la medida de lo posible no perdón 13 de febrero es el 13 el 13 lo van a resolver obviamente esa sesión no se va a grabar sería muy aburrido ver nada más ahí yo disque cuidándolos y que nos pongan su cámara haciéndolo es para que hagan también un ejercicio de tiempo de sensibilización al entorno el día 14 lo vamos a a a a revisar vamos a ir viendo este lo cómo les fue de cualquier manera entre 13 y 14 de febrero yo voy a subir el documento ya con las respuestas para que estén identificando cuáles son los temas y y bueno entre 12 entre 3 y 14 hago eso ustedes revisen no bien en esos días y el día 16 podemos invertir la sesión en dudas preguntas comentarios así es que como son dos horas para sacar dudas de tres materias historia de México y literatura no las tomo muy en serio en tanto que no hemos iniciado me interesa más ver que vayamos bien en esos tres pero bueno sean ahí como que muy concretos de igual manera me comprometo a ser muy concreto para que en esa sesión le sacamos el máximo jugo de cualquier manera si quedaron por ahí cuestiones pendientes ya de manera particular lo tocamos y con eso ustedes tengan un bosquejo es decir un panorama más detallado de cómo han ido avanzando de cómo se han enfrentado el examen de qué contenido ya manejan evaluar si sus estrategias de estudio son acertadas y de esta manera pues avanzar firmes ¿sale? que esa es la idea afortunadamente esta parte de la evaluación de otros lados solamente se centran en la parte de la cantidad tenemos un prejuicio enorme a la evaluación creemos que calificación ya lo es todo y no hay otras cosas que hay que tomar en cuenta y aquí la idea es irlas trabajando para que cuando llegue el examen vayan lo más firmes posibles ¿sale? entonces esa es la idea de la dinámica de la semana del 13, 14 y 16 de febrero así es que bueno en esos tres días aunque parezcan de chocolate sí es importante su presencia salvo casos así muy extraordinarios que no se presenten al 13 bueno ya lo podrán resolver en casa pero la intención es que paulatinamente vayan familiarizándose con el entorno que representa el examen y si por aquí ustedes tienen la loquilla de presentar al mismo tiempo WAM que por cierto la convocatoria ya salió aunque no es muy recomendable hacer más de dos concursos de selección al mismo tiempo aunque no lo crean ese es un elemento que juega en su contra pero si lo llegan a hacer por lo menos esa ejercitación les va a funcionar porque el examen de WAM es online el de la UNAM no el de la UNAM es 100% presencial y creo que si ya empezaron a leer el registro de aspirantes y el manual pues viene ahí muy muy claro ¿no? pero el de WAM sí así es que bueno si por ahí quieren aventarse el de WAM pues ese ejercicio también les va a servir para ese ambiente ¿vale? sí profe bueno perfecto todo bien profe bien bien excelente pues sin más les agradezco mucho su atención y nos vemos el día de mañana recuerden que entran con estos datos ¿sale? ya la siguiente semana pues bueno vamos a entrar con nosotros que les había compartido a partir de enero ¿sale? sí profe está bien bueno cuídense mucho bye descansen gracias hasta luego gracias gracias gracias